Hoy te traigo las tendencias del momento, Anuel AA y Yailin la más viral se casan, Obi y Nathanael Kano se tiran en redes sociales, Ozuna está a punto de lanzar su nuevo disco, Rafi Pina asegura que ya las autoridades verificaron toda su fortuna. Familia que gusto saludarlos y darles la bienvenida a este su canal favorito, tendencias y tops. Recuerden que aún estamos sorteando un parlante y unos audífonos personalizados con Karol G, así que si quieres ganártelo solo tienes que suscribirte al canal, comentar cuál es tu canción favorita de Anuel AA y darle like a este video. Sin más los comentarios destacados. Saludamos de manera especial a Mario AA Mina y Odette Ayovi. Bueno y es que definitivamente todas las miradas de los amantes de la música urbana se encuentran en estos momentos sobre Anuel AA y Yailin la más viral, pues hace poco la pareja dio a conocer a través de las redes sociales que se encuentran comprometidos, noticia que fue anunciada con un enorme y hermoso anillo que el bebecito le regaló a la dominicana causando por supuesto toda una serie de comentarios entre sus seguidores, quienes aseguran que es muy pronto para dar este importante paso. La vida es una, nosotros la vivimos rápido, hoy estamos aquí, mañana no está prometido. Fueron las palabras con las que Yailin acompañó esta polémica publicación, hay que decir que esta noticia del compromiso entre la nueva pareja ha causado toda una serie de comentarios, pues recordemos que Anuel AA se encontraba comprometido también con Karol G y aunque fuimos muchos los que anhelábamos que llegara al día de poderlos ver en el altar, tal parece que el deseo solamente se cumplirá con el boricua, quien está a punto de dar este paso con Yailin. Asimismo aún no se conocen detalles al respecto de cuando se realizará la ceremonia de la unión, sin embargo lo que sí podemos hacer ahora es apreciar el hermoso y costoso anillo que ahora luce la dominicana en su mano. Es importante mencionar que Karol G por el momento nos ha pronunciado al respecto a esta situación, pero estaremos bastante pendiente de esto. ¿Y a ti qué tanto te sorprendió el anuncio de compromiso de Anuel AA y Yailin la más viral? Déjamelo saber abajo en los comentarios. En otras noticias, Natanael Kano y Obi protagonizaron la nueva polémica del género urbano, pues al parecer se vendrá una tiradera entre este par de artistas, ya que en las últimas horas se filtró un supuesto preview de lo que sería el tema que Obi le habría escrito a Kano y con el que aparentemente habría iniciado todo esto. Sin embargo, por su parte Natanael aún no ha dado a conocer si él también prepara una tiradera como respuesta a Obi, pero mientras tanto dejó saber a todos sus seguidores lo que piensa al respecto y aseguró que su compañero en vez de tirarle en un tema debería pedirle disculpas, palabras que por supuesto hicieron que la tensión entre ellos aumentara aún más. Después de tomarse una especie de pausa dentro de la industria musical, Ozuna ha anunciado a través de sus redes sociales que se viene con un nuevo álbum este año 2022, situación que ha emocionado no solo a sus seguidores sino a todos los amantes de la música urbana, pues recordemos que Ozuna hace parte de los artistas que lideran la industria y aunque últimamente para muchos podría no ser así, lo cierto es que el talento y el dinero que ha logrado recolectar con sus discos lo demuestran, hay que decir que aunque por el momento no se sabe cuando será el lanzamiento oficial de su álbum, desde ya todos estamos ansiosos de escuchar nuevamente al negrito de ojos claros liderar los primeros lugares de las plataformas a nivel mundial. Bueno y para finalizar, en una reciente publicación en su perfil de Instagram Raffi Pina ha dado nuevos indicios sobre cómo va su proceso judicial, pues aunque no fue muy enfático en los detalles dejó conocer a través de este mensaje que las autoridades de su país ya habían verificado la procedencia de todo su dinero, encontrando que tal y como él ya lo había dicho en varias oportunidades, todo lo que tiene se lo debe al fruto de su trabajo duro y aunque en estos momentos aún se encuentra privado por completo de su libertad aseguró que continúa manejando sus negocios como si nada, ya que según sus propias palabras sigue siendo el cliente número uno de su sucursal además de ser el centro de las noticias en todas partes. Bien amigos y esto ha sido todo por el momento muchas gracias por llegar hasta el final y nos vemos en la próxima con muchas más tendencias